En Honduras están listos para recibir y someter a las leyes nacionales al narcotraficante hondureño Carlos Arnaldo el Negro Lobo, quien el 4 de agosto recobró su libertad tras cumplir una condena de 10 años en prisión. Lobo fue el primer hondureño extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Los reportes oficiales del Buró Federal de Prisiones revelan que Lobo salió de la prisión en la que cumplía su condena el 4 de agosto de este año. Inicialmente condenado a 20 años de prisión, el Negro Lobo logró reducir su condena a la mitad mediante acuerdos con la justicia estadounidense, lo que le permitió recobrar su libertad en el transcurso de este mes. Su extradición se produjo en mayo de 2014 después de una reforma al artículo 102 de la Constitución de Honduras en enero de 2012, que permitió las extradiciones. Con relación al retorno de Lobo a Honduras, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez declaró, estamos revisando los archivos criminales y judiciales para conocer si tiene cuentas pendientes. Recordemos que cuando estas personas concluyen su pena en Estados Unidos y no tienen acuerdos legales con las autoridades estadounidenses, son deportados. En ese sentido, cuando eso ocurra, lo vamos a recibir y a deducir las responsabilidades del caso. Sánchez también señaló que están preparados para tomar medidas legales y adecuadas en caso de que Lobo tenga asuntos pendientes en el país. Mencionó que se le han incautado cuantiosos bienes en Honduras, además de enfrentar procesos penales según documentos de la Fiscalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!